Así es la vida, corazón vacío, yo no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar, pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo me moriré, y mientras yo viva, siempre la plástica me cuida Siempre la plástica me cuida Y loco cambiando un spray que con medio maniguetazo lo sacude Yo no me sucio las manos ni me saluden, que las ratas como ustedes se mueren Si uno se cruce en el charco porque la marea los conduce En un laberinto sin salida terminan perdidos como randín heroína La musa me motiva pa montarle una guerra explosiva Un chorre loco en una guagua nativa La cosa ha cambiado, no es lo mismo de antes El boxeo se murió desde que Coto enganchó los guantes Ponte un pamper que estás cagao Si te calientas la calle te van a dar papao A mi libreta le dan ataques cardíacos Pueden decir lo que quieran, raperos baratos Cuando me toquen van a sentirle sofoque Activo como en RD, andamos a lo foque Corazón vacío, ya no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo me moriré Y mientras yo viva, siempre la plástica me cuida Siempre la plástica me cuida Piña Plastic y la American Express Si tú te lambe, te metemos frente al buffet Como carnet de res, terminarán decía Lele Aprendí a partir los ritmos como se debe Si los pillo por la calle dicen Si los pillo por la calle dicen Que Víctor está rompiendo la carretera Papo lo siento Van a tener que buscar sistemas de esfriamiento Explotando como volcán Llenando libretas, soy un talibán La tinta nunca se gasta Nadie me puede tumbar Me dicen el alacrán 150, el lapicero no se va a acabar Con las ganas van a quedar Animalitos de Madagascar Dicen ser unos perritos y no paran de mascar Fabricando los lápices Conecto con Walgreens Vendiendo al por mayor Se pusieron Grumpy, B.W. Herman Nosotros controlamos la selva No quieras pasar un susto Con humo intenso pa' que se pierda la mente Son muchos ceros a la tienda Así es la vida Corazón vacío, yo no sé qué hacer No sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo me moriré Y mientras yo viva Siempre la plástica me cuida Siempre la plástica me cuida